Hola amigos los canarios, nos quiere hacer mucho rollo, porque no ven, son las tres domingos, tres y cuarto de la mañana, vamos a empezar a preparar lo que es los transportines, ¿por qué no has preparado antes?, bueno me ha dado tiempo, para que os voy a mentir, lo que no me gusta, esto me lo voy a llevar, esto me lo dejaré, esto me lo tengo que llevar, estas tres tapas, y vamos a empezar a preparar los transportines, pasarlos para un clic, y continúo un momento, aquí lo veis que ya tenemos las maletas, vamos a empezar por las 4 de la mañana, las 3 y 54, aquí lo tenemos, vamos a empezar a recoger los individuales, y los intentos, desde 8 y 7, los individuales y los equipos, vamos a empezar porque estas vamos a hacer un corte, y ahora voy a ver todos los pájaros, un momentín, aquí lo tenemos ya todo, todo seleccionado, no hacernos perder la hojita de inscripción, y vamos con todas las ganas del mundo, a ver que pasa, vamos a empezar a recoger, vamos a tirarle para adelante, un saludín, son las 4 de la mañana, no quiero alertar a nadie, pero vamos que nos vamos, a las 5 arrancamos, nos vamos para Talavera de la Reina, un clic, vamos a recoger un par de amigos, y nos vamos, estamos ya en Talavera de la Reina, un bombado de criadores que estamos por aquí, que tiene muy buena pinta, muy buena pinta tiene esto, ahí, vamos a ver, otra vez, 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 la de la portada, y aquí estamos esperando, que no de la lista, aquí estamos señores, que nos quedan los equipitos de los nevados, que mirad los equipitos, obviamente son muy buenos, no voy a decir yo que no, pero bueno, no hombre, hay que reconocer que la competencia es dura, pero qué bueno que aquí estamos vamos a ver lo que hacemos este año ha sido más florido vamos a ver si podemos remontar algo y ya está vale por fin señores veo seguir terminando o veo aquí muchísimas gracias vamos a regresar para málaga ya que estamos aquí ahora tenemos que el fernando carretero un buen amigo mío le había presentado sus padres que no ha podido traerlo acompañarme y de los presentes y acción veo con el porteador a esta máquina y con la organización y espectacular y espectacular espectacular mundial espectacular señores espectacular pero lo bueno por la organización muy bueno